Bueno, muchas gracias, ¿no? En primer lugar y bueno, es cierto que con esa parada pues hemos conseguido mantener el resultado, pero bueno, no es solo trabajo mío, ha sido el gran despliegue del equipo que ha hecho en todo el partido, que ha sabido competir en cada momento a la situación que requería el partido y la verdad que es un trabajo de todos y yo solo quiero ayudar al equipo del máximo. Concentración máxima, ¿eh? Ante un equipo como la Juve y en su estadio no puedes bajar los brazos. Sí, claro que sí, aquí sabemos que es muy complicado sacar un buen resultado, es importante mantener eso, la concentración durante todo el partido, los 90 minutos y creo que el Sevilla ha hecho un gran partido hoy. Se te da bien la Juve, ¿eh? El año pasado allí en casa, hoy aquí. Bueno, hay equipos que se suelen dar mejor, otros peor y gracias a Dios pues la Juve se me da bien. Te quería preguntar, Sergio, no sé si sabes que Jorge Sampaoli ha dicho que de seguir manteniendo el nivel no solo te quedarías con la portería del Sevilla, sino que incluso piensas en un retorno a la selección española. Bueno, es de agradecer que el míster pues diga esa palabra de mí y sea así y pueda volver a la selección. Yo ahora mismo solo me centro en trabajar, en seguir creciendo como profesional y sobre todo seguir ayudando al equipo. Un equipo que está creciendo ahora mismo, que todavía está armándose y lo más importante, que cuando se están acoplando las piezas por lo menos se consigan resultados. Y el patajar en el campo de la Juve fue casi una victoria. Sí, es un campo muy difícil contra un gran rival que no su currículum habla por sí solo y con lo cual para nosotros el resultado de hoy es muy favorable. Gracias. Gracias.